Si usted es presidente, recogería todas estas agencias y toda esta doble burocracia, recoge, que usted lo ha dicho insistentemente, y empieza a volver el gasto del Estado mucho más eficiente, es lo que le entiendo. Mire, lo que yo le digo, Nacho, y yo le decía en la alcaldía de los funcionarios, usted no compre, haga de cuenta, lo que va a comprar que usted lo va a pagar. Es decir, usted, funcionario público, secretario de educación, ¿usted compraría eso si le tocara pagarlo con su plata? Entonces, decía, no, entonces, ¿cómo lo va a comprar? Si la plata es de la ciudadanía, son unos abusadores estos funcionarios públicos. La mayoría, no todos. Hay funcionarios públicos magníficos. Si yo llego a ganar, como al parecer va a ser la presidencia de la República, todos los funcionarios públicos nombrados de carrera y en provisionalidad, que estén tranquilos los que trabajan, los que agregan valor. Todo eso es vago, recomendado de politiquero, por más de que tienen carrera, lo saco. Parque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente. Rodolfo Hernández, presidente. Anái